Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora sé que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti Confieso que cuáles de aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que valen gran amor Entonces llorabas Y de mí me acordabas Y de mí me acordabas Y de mí me acordabas Entonces vas a ver Lo que valen gran amor Entonces llorabas y de mí te acordarás Esta vez es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Y te vas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado al fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser feliz Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Y me dejas sin ti Yo no sé Que él será de mí Y aunque pienses Que ha llegado al fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser feliz Voy a ser feliz Que en la cama me extrañes Voy a ser feliz Voy a ser feliz Que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es Inísil En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Donde tantas veces Quisimos ser amor Estás sufriendo Estás sufriendo Estás sufriendo Por tu traición Porque tú Solo tú Vives en mí Que difícil es vivir Sin ti Reconozco que eres parte Ya de mí Yo ya no sé Yo ya no sé Ni qué pensar Y si te debo Perdonar Que difícil es Vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Que difícil es vivir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Donde tantas veces Hicimos el amor Estás sufriendo Estás sufriendo Mi corazón Estás sufriendo Por tu traición Porque tú Solo tú Vives en mí Que difícil es vivir Sin ti Reconozco que eres Parte ya de mí Yo ya no sé Ni qué pensar Y si te debo Perdonar Que difícil es Vivir sin ti Que difícil es Vivir sin ti Que difícil es Vivir sin ti Vivir sin ti Y si te debo Pero tú Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui infeliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Esta es la última canción Por estar pensando en ti Que es vivo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras Tal vez Tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti Que para ti No soy aquel Y ahora sí Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma Y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás Que tu orgullo maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que va a dar En gran amor Entonces llorarás Y de mí Me acordarás Entonces llorarás Y de mí Entonces vas a ver Lo que vale Un gran amor Entonces llorarás Entonces llorarás Y de mí Te acordarás Esta vez La última canción Que escribo para ti Me cansé Me cansé De vivir sin sentido De pensar Solo en ti Si mañana Si mañana Me encuentras Tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hacé la cuenta Que para ti No soy aquel Hacé la cuenta Que para ti No soy aquel ¿Quién me ha robado Así de mí? ¿Quién me ha quitado La razón de vivir? Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses Que ha llegado El fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Que en la cama Me extrañes Voy a ser Que en las noches Me haces Para hacer el amor Y vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Y vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé Que él será De mí Y aunque pienses Que ha llegado El fin No vas a ser Feliz Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Que en la cama Que en la cama Me extrañes Voy a ser Que en las noches Me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Que solo estoy aquí Que solo estoy aquí Quisimos ser Quisimos ser Amor Me está sufriendo Mi corazón Me está sufriendo Por tu traición Porque tú Solo tú Vives en mí Qué difícil es vivir Sin ti Reconozco que eres Parte ya de mí Yo ya no sé Ni qué pensar Y si te debo Perdonar Qué difícil es Vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Qué difícil es vivir Sin ti En la penumbra De mi habitación Donde tantas veces Hicimos el amor Me está sufriendo Me está sufriendo Mi corazón Me está sufriendo Por tu traición Porque tú Solo tú Vives en mí Qué difícil es vivir Sin ti Reconozco que eres Parte ya de mí Yo ya no sé Yo ya no sé Ni qué pensar Y si te debo Perdonar Qué difícil es Vivir sin ti Qué difícil es Vivir sin ti Que es difícil es Vivir sin ti Que es difícil es Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido Sin sentir La felicidad La felicidad nunca conocí A decir verdad Nunca fui infeliz Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramo sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Olvidé el amor que sufría por mí Erramo sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Por estar pensando en ti Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti 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 ¿Por estar pensando en ti? Por estar pensando en ti Y aunque pienses que ha llegado del fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a hacer que en la cama me extrañes Voy a hacer que en las noches me hables para hacer el amor Vas a sufrir, vas a llorar cuando pienses en mí Me vas a extrañar, vas a sufrir y vas a llorar cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a hacer que en la cama me extrañes Voy a hacer que en las noches me hables para hacer el amor Vas a sufrir, vas a llorar cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir, vas a llorar cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Me estás sufriendo por tu traición Me estás sufriendo por tu traición Porque tú Me estás sufriendo por tu traición Y 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 me estás sufriendo por tu traición Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Y me estás sufriendo por tu traición 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 Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui infeliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramos sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mi El amor que sufría por mi Erramos sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el pelo casi blanco Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti De nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Esta es la última canción Que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora sé Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma Y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás Que tu orgullo Que tu orgullo maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que va a dar En gran amor Entonces llorarás Y de mí De acordarás Entonces vas a ver Lo que va a dar En gran amor Entonces llorarás Y de mí Te acordarás Esta vez La última canción Que escribo Para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana Me encuentras Me encuentras Tal vez Yendo con otra Y tú me ves Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Y nos va a dar Y a ti No soy aquel No soy aquel ¡Suscríbete al canal! 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 Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo There's a time that I remember When I did not know no pain When I believed in forever And everything would stay the same Now my heart feel like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you But I know I will one day, yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday, yeah But everything gonna be alright Go and raise a glass and say, yeah Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo Memories bring back, memories bring back, yo There's a time that I remember When I never felt so lost When I felt all of the hatred Was too powerful to stop Now my heart feels like an amber And it's lighting up the dark I'll carry these torches for you That you know I'll never drop Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything will be alright Go and raise a glass and say Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back memories bring back yo Memories bring back memories bring back yo Memories bring back memories bring back yo Memories bring back, memories bring back If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time You want me, I want you baby, my sugar boo, I'm levitating The Milky Way, renegading, yeah, 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 I got you Moonlight, you're my starlight, I need you all night Come on, dance with me, I'm levitating You, moonlight, you're my starlight, I need you all night Come on, dance with me, I'm levitating I believe that you're from me, I feel it in our energy, I see it's written in the stars We can go wherever, so let's do it now or never, baby, nothing's ever ever too far Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are I feel like we're forever, every time we get together But whatever, let's get lost on Mars You want me, I want you baby, my sugar boo, I'm levitating You, moonlight, you're my starlight, I need you all night Come on, dance with me, I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride You want me, I want you baby My sugar boo, I'm levitating The Milky Way, we're renegading Yeah, 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 yeah I got you Moonlight, you're my starlight I need you all night Come on, dance with me I'm levitating You, moonlight, you're my starlight I need you all night Come on, dance with me I'm levitating I'm levitating